Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, según el jefe técnico de Avalanche Studios, Linus Bloomberg, ha dicho básicamente que Playstation 4 es superior en estos momentos a Xbox One en lo que sería potencia bruta Básicamente ha dicho que las especificaciones sobre el papel favorecen a Playstation 4, lo que se refiere a potencia y tal Pero que hay muchos otros factores para determinar que consola es mejor y que consola es peor, que consola aprovecha mejor los juegos y que consola aprovecha peor los juegos Con lo cual tendríamos que esperar a ver que es lo que ocurre, así que bueno, por ahora según los desarrolladores, pues bueno, Playstation 4 sería algo superior en potencia a Xbox One Veremos a ver en que se traduce esto, como vemos los juegos, yo la verdad pienso que vamos a tener una generación igual que esta Vamos a ver juegos muy parejos y tal, donde se va a ver la diferencia es en los juegos exclusivos seguramente Yo sé que Sony, lo que respecta a ello, tienen mucho control sobre las exclusividades y sobre los juegos que como quieren que se vea Suelen que echar un vistazo a The Last of Us, suelen que echar un vistazo a Uncharted, suelen que echar un vistazo a Killzone A juegos que realmente pues se ven muy superiores a juegos que son multiplataforma, ¿no? Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, veremos a ver que es lo que pasa en la próxima generación Porque pinta bastante competente, así que bueno, nada más, hasta la próxima, chao